Y mientras tanto, en el Condado Star toman muy en serio una amenaza que surgió del otro lado de la frontera y va dirigido a una periodista local. Nuestra reportera Valeria González nos tiene la historia. Si vive en el Condado Star, probablemente esté familiarizado con este periódico. Lo que se desconoce es el sacrificio que representa prepararlo. El Tejano ha cubierto noticias en el Condado Star durante tres años. Gran parte se enfoca en el crimen. Cuando hay un gran jurado, seguimos los resultados y un proceso al individuo. Así que cuando la propietaria del Tejano, Tina García Pérez, reportó sobre Lázaro Orlando Banda Treviño, fue algo común. Banda fue condenado recientemente por indecencia contra un menor y como siempre, el Tejano compartió la información, incluyendo en sus redes sociales. Sabiendo que su nombre y acusación fueron publicados, a Banda Treviño no le pareció la atención y se aseguró de expresarlo. El individuo que fue procesado, Lázaro Orlando Banda Treviño, está molesto porque lo tienen en el periódico local. Es un pueblo pequeño y todos se conocen. Brenda Lee, de la Unidad de Crímenes Especiales del Fiscal del Condado, confirma la amenaza. Infórmate antes de abrir la boca, porque pronto terminarás despertando así. Es un mundo muy pequeño y estoy en todas partes. Según el affidavit de la posible causa, ajuntó una imagen. Es una escena más común en México, donde se sospecha que Banda Treviño se encuentra en estos momentos. Para García Pérez, esta amenaza no es algo nuevo, pero sí es diferente. Esa sorpresa se ve seguida por precaución. García Pérez habló con la Unidad de Crímenes Especiales y les informó sobre la amenaza. Podrían decirme si es una amenaza creíble o probablemente no es la gran cosa, pero vamos a documentarlo. Y documentarlo es muy, muy importante. Una investigación les llevó a Banda Treviño y Lee menciona que no dudaron en tomar acción. No vamos a tolerar que los medios informativos se vean amenazados por hacer su trabajo. Por lo que ahora hay una orden de arresto activa por este cargo, además de la acusación que ella enfrentaba. En cuanto a García Pérez, ella seguirá reportando. Absolutamente. Tuvimos que buscar en más de seis sitios para encontrar una copia de este periódico, ya que todo apunta a que tiene una gran demanda en el Condado Star. Valeria González, Somos Noticias.